¿A que sí? ¿A que va exactamente igual? ¿A cuál ya distúe la persona? Claro. Total, te voy a decir una cosa. Si usted y yo no estuviéramos aquí, estaría cualquier otra persona. Y aunque no lo crea, ocurriría exactamente lo mismo. ¿Verdad que sí? Exactamente igual. Lo mismo. Con alguna que otra variación sin importancia, ¿verdad que sí? Porque la gente es diferente, pero en realidad ocurriría lo mismo. Es así. Mire, a ver si se va a hacer este jugo. Pero de juego no me metes. Es muy fácil, es muy fácil. Si no, le pedimos ayuda a ellos, ¿vale? Ese chico que te ayudó, ayudó a la otra señorita. Tres, treinta y tres, trescientos treinta y tres, tres mil trescientos treinta y tres, treinta y tres mil trescientos treinta y tres. ¿Lo hacemos entre todos? Una, dos y tres. Tres, trescientos treinta y tres. Tres mil trescientos treinta y tres. Tres mil trescientos treinta y tres. Trescientos treinta y tres mil 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 trescientos treinta y tres. Pero peluquería no hay crisis. ¿Imagínese este o un pollo? No, no, no. ¿Esos que le gustan los pollo? ¿No le gusta el pollo? Me gusta el pan. ¿Imagínese una barra de pan? Ay, qué rico. Descríbamela. No, yo como un pollo. Esa casita, si tiene la vida presta. Ay, como rico, rico, pero no quiero comer mucho, porque me engorda. Entonces, ¿qué nos imaginamos? ¿Una barra de pan o un pollo? Las dos cosas. O un pollo. Hay un dono, hay un dono de comer, no, no sé, que es igual. Y a los niños no darse nada. Eso es de verdad, te lo digo. Claro, sí, el dono es muy bueno. El dono. ¿Y cómo se imagina usted el bollo? ¿Cuál bollo? ¿El bollo que usted se quiere imaginar? El bollo es así, así, en Castilla, precioso, que ya no me lo hago así. Qué rico, un pan, que no te sabe. Pero no, no, mucho, digo yo, no me pongas tanto pan que no quiero, porque no era. ¿Cree usted que es la misma persona que se imagina ese bollo o que hay otras personas que se imagina ese bollo? ¿Y a usted? En mi época. ¿A usted alguien le dice lo que tiene usted de contra? ¿A nadie? Mira, los saltarios. Mucho saltos. ¿Pues sabes lo que me pasa a mí? A veces te digo que a mí sí que me pasa esto. A mí lo que me pasa es que siento que todo lo que hago ya estáis aquí. Bueno, pues no pienses eso. Pues es lo que pienso. Tú me he sido de la vida y hago lo que te pierdo. Pero no estás a vosotros a veces. Aquí viene, ¿eh? No pienses. No haces todo lo que pasa. No, claro, pero a mí me pasa esto. Ay, qué feo. ¿Y sabes qué? Que siempre hay una vocecilla que me dice, me lo esperaba, qué poco original. No, 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 no. Yo me llamo Sandra. Y qué bonito, Sandra. Encantada afuera. Ay, qué bonito. No, 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 no. Vaya, vida de Sandra. A mí me dicen, muy bien, Sandra, muy bien, lo estás haciendo fenomenal. Esta escena está quedando genial, espontánea, improvisada, ¿verdad? Pero a ti te vemos un poquito bloqueada, ¿eh? Te estás tiñendo demasiado al guión. Y ya sabemos que este guión lo ha escrito un guionista profesional que sabe lo que te conviene a ti y a tu vida. Pero queremos verte, no sé, un poquito más espontánea. No queremos volver a escuchar esa vocecilla que nos dice, me lo esperaba, qué poco original. ¿Y por qué pienso que no soy la única que tiene un guión? ¿Qué pensáis? Estamos todos guionizados. ¿Y esta ciudad? ¿Creéis que esta ciudad tiene un guión? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, por desgracia. ¿Y qué podríamos hacer? Un poco. Entonces no cambiamos. ¿Y improvisada? ¿Sí? Le voy a preguntar una cosa. A mí, ahí, a preguntar ahora. ¿Al oído? Al oído, sí, al oído. ¿No? Pues saca la gafa. ¿No? Claro, pues yo tampoco, ¿y los míos? ¿Y los míos? ¿De qué coros son los ojos? ¿Y los míos? Yo le he preguntado primero. ¡Bien! ¿Estás segura de que son marrones? Pues haz, me parece que no. ¿No? ¿Seguro? Sí. Mire, para mí esto es muy importante. Yo no quiero que nadie me siga escribiendo el guión de mi vida. Nadie. Quiero escribirlo yo. Pero para mí es muy importante saber si usted me puede ver. ¿Me puedes ver?